Bueno, y ahora sí, queridos amigos, como lo anunciamos, tenemos hoy en conexión al señor Rolando El Rolo, como lo dicen cariñosamente todo el mundo, El Rolo de la Berizo. Rolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, acá desde Cultura Inquieta. Bienvenido. Hola, Juan. Hola a toda la gente de San Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolo? La verdad que es un gustazo poder entrevistarte, sabiendo que en breve, en breve, los vamos a tener aquí en nuestra provincia. En la presentación de Mienten, ¿no? Sí, vamos a estar haciendo una girita. La verdad que venimos de gira todos los fines de semana. Y bueno, ahora nos toca la gira de San Juan. Así que contentos porque está casi agotado el lugar. Así siempre agradeciendo a toda la gente de San Juan. Bueno, qué alegría saber eso, que está prácticamente agotado. Lo hablábamos con producción, la verdad es que están a full. Y les voy a decir lo siguiente, amigos, en casa. Yo tengo acá, como siempre, miren, dos entraditas. Así que ya está abierto el WhatsApp 264-454-0219 para que puedan ir a disfrutar del Averizo aquí en San Juan. Rolo, contame un poquito, ¿qué nos vamos a encontrar en este nuevo disco? Bueno, mirá, la verdad que para nosotros es un gran disco. Es un disco muy maduro. Después de tantos años que estamos juntos, tuvo demasiados meses de preproducción porque fue en pandemia. prepararlo, hacer las canciones. Así que es un disco que nos gusta mucho. Se van a encontrar con canciones, con baladas, con rock and rolls, con lo que está acostumbrado a escuchar a la brisa, la gente. Este título, Mienten, por ahí leía, por algún lado, que hablabas que tiene que ver mucho con el tema del hateo, ¿no? Sí, es exclusivamente para eso. Que algunos creían que era algo político, pero no tiene nada político, sino que es para la gente que, bueno, que sufrimos todo, ¿no? Vos, yo, todo. El vecino al lado, que se mete cualquiera en el Instagram de uno y empiezan a decir barbaridades. Eso te iba a decir, la contestación de esta situación, que es una problemática diaria, ¿no? Porque hoy las redes sociales, cualquiera sea la que utilicemos, tiene estos personajes que son bastante nefastos, ¿no? Sí, pero creo que, gracias a Dios, como que pasó de moda y ya la gente no le está dando mucha importancia. Así que eso hace que dejen de dedicarse a esa estupidez. ¿Cómo te manejas vos con las redes en general y con los hate? ¿Qué te ha pasado en tu experiencia personal? ¿Nace, digamos, este disco o esta búsqueda del disco en base a una cuestión personal? No el disco, es una canción, ¿viste? O sea, tampoco te voy a dedicar tanto tiempo. Pero sí, te da bronca. Ahora te vuelvo a repetir como antes, ya no, ¿viste? Ya casi ni escriben. Y si escriben algo, no le das importancia. Pero al principio, cuando comenzó todo esto, sí, tenías ganas de irlos a buscar uno por uno, ¿viste? Creo que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque muchas veces es como que yo siempre me río y lo hablamos con gente conocida, más allá que sea gente del medio o no sea del medio, decís, che, loco, la gente habla porque tiene boca y por ahí uno no mide, ¿no? Lo que se puede hacerle daño al otro, ¿no? O vos decís que crees que lo está... O buscan hacer daño. ¿Qué pensás vos de eso? Que buscan hacer daño, claro. Claro, pero el problema, creo que la solución la tenemos en nuestras manos, pero no estamos dispuestos a hacerla. En realidad, digo, no estamos dispuestos, yo me incluyo, pero para no decir que son los demás, ¿viste? Pero nosotros somos una banda que siempre compartimos escenario con un montón de artistas que no son del palo nuestro. Exacto. Me parece que si todos los artistas pudiéramos compartir escenario ahí le tapás la boca a toda esta gente que habla cualquier cosa. Entonces, quizás falta la unión de los artistas para demostrarles que tienen que callarse la boca. Qué importante lo que decís, pues es cierto, en la carrera musical de Labrizo siempre han compartido con músicos o estilos musicales que no son del mismo palo. Y me gustaría hacerte una pregunta, hoy que hay tanto fit y tanta cosa y el trap está a full, ¿tenés pensado, te gustaría hacer algo con algún artista en particular de toda esta ola de jóvenes que vienen con el trap? No lo tengo pensado, no lo descarto, pero si me llega alguna propuesta y la idea está buena, sí. La verdad que no lo tengo pensado, o sea, no es algo que hoy te diría que estoy buscando. Pero si me llega una propuesta y está buena, sí, claro, obvio. En este recital, Rolo, de Labrizo, ¿con qué se van a encontrar nuestros amigos? Aparte de la presentación del disco, obviamente. Bueno, nosotros en realidad vamos a llevar las canciones que la gente quiere cantar, canciones que la gente quiere escuchar. Vamos a dar algunos adelantos del disco nuevo. Así que va a ser un show para emocionarse, para saltar, para reírse, para compartir, que eso es siempre lo que apuntamos nosotros. Este disco nuevo, con estos avances, en cuanto a lo musical, ¿tiene, digamos, la misma propuesta que tiene normalmente Labrizo, fieles a su estilo? ¿Van a seguir con estas típicas baladas que los han hecho tan famosos? Sí, en parte sí, pero como dije al principio, la banda está mucho más madura, así que las canciones son mucho más producidas y más lindas. Estoy en el ensayo y le voy a abrir al último que llega tarde. Ah, mirá. ¿Estás en la sala ahora? Claro, un irresponsable. Ahí está, mirá. Va llegando gente al baile. ¿A qué hora se juntan esas allá, Rolo? A las 10 de la mañana nos juntamos, tomamos unos mates, charlamos cosas de los shows y después ya arrancamos. Bueno, y esta gira los agarra, me decís, todos los fines de semana, ¿cómo se lleva en el grupo musical la convivencia de tanta energía que demanda una gira? Bueno, nosotros, yo lo digo siempre, lo recalco, tenemos la posibilidad a veces de viajar en avión y decidimos viajar en micro porque eso hace que compartimos muchas más horas juntos y la pasamos muy bien, o sea, quitamos la comodidad de un viajecito, tendré que ponerle a San Juan de dos horas de avión a meterle 14 horas de micro porque la pasamos muy bien juntos. Sí, creo que eso también es fundamental. Rolo, ¿me acompañás? Vamos a hacer sorteito para nuestros amigos. Tenemos estas dos entradas, ¿sí? Sí, estas dos entradas que son para el viernes, este no, el otro, el que viene, aquí en el Teatro Sarmiento, sí, tenemos a las 22 horas. Mi hija ama a la Berizo desde bebé, se duerme con sus canciones, por favor, quiero la entrada para llevarla, Dolores 772, Depósito. Dolores, ahí ganaste la primera entrada, vamos con el siguiente ganador para participar por las entradas de la Berizo Roberto 185. Están los dos ganadores, los dos ganadores de las entradas. Rolo, te agradezco mucho este ratito y, bueno, seguramente nos vamos a estar viendo el viernes 18 a las 22 en el Teatro Sarmiento. Dale, te agradezco mucho por el tiempo que nos dan para mostrar lo nuestro, así que abrazo para todos a San Juan y siempre agradecido por el cariño. Muchísimas gracias, Rolo, muchas gracias. Bueno, amigos, como les dije, ahí lo tenemos al Rolo, ya lo vieron, tuvimos dos entraditas, se acercan, si no, por entrada web. Rolo, muchas gracias. Te despido, Rolo, así ya estás tranquilo ahí. Dale, vayas al ensayo, amigo. Un abrazo enorme. Ahora sí, como les digo, pueden comprar en entrada web o, si no, en la boletería de Teatro Sarmiento. Estuvimos con el Rolo de la Berizo. Papá, nos vamos a la tanda y ya venimos con mucho más de Cultura Inquieta. Si no. Si no.